Habitantes de Ciudad del Carmen exigen que el alcalde panista Pablo Gutiérrez Lazarus sea encarcelado. Urgen a las autoridades que, al no proceder el amparo que solicitó, actúen en consecuencia para que pague por las presuntas irregularidades financieras de su administración. El miedo no anda en burro y por eso es que se ampara hoy ante toda la ilegalidad que hace en el ayuntamiento de Carmen. El miedo anda en Pablo Gutiérrez y tiene miedo de pisar la cárcel. Ya tiene un piensa Francisco de Coven. Sus amparos no van a durar mucho, ni para siempre. De verdad debe de pagar, porque ese dinero le hace falta de verdad al pueblo. Que pague lo que tenga que devolver y me gustaría que si va a preso, que devuelva el dinero, que devuelva el dinero que se agarró. Nosotros estamos amolados ahora sí y entre más días más se está poniendo duro la ciudad. Tienen que pagar por algo, porque ellos sí son ricos y nosotros siempre hemos sido pobres, vamos a ser pobres. Si dan dinero para trabajar, no para que ellos se lo agarren. Estaría bueno que lo metan preso, porque te imaginas que está acabando por todo ya. Ya no se puede, a ver si el que viene nos ayuda en algo, como lo hicieron al otro. Hay que aplicárselo también a él. Con imágenes de Pedro Méndez, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen.